el día de ayer se ha presentado algo muy curioso cuando un jugador del niza se acerca a lionel messi para pedirle la camiseta algo muy común en el argentino ya que todos quieren la playera de lionel messi el jugador del niza como lo ves se acerca a lionel messi para pedirle la camiseta de fútbol en ese momento lionel messi le dice que no le puede dar la camiseta ya que se encuentra ocupada pero para quién era la camiseta que ya había reservado lionel messi una vez en el vestuario se supo para quién era la camiseta que había reservado lionel messi nada más y nada menos que para darío citavit es jugador del conjunto local el niza equipo con el cual jugó el parís san germán cabe destacar que también darío citavit jugó para el conjunto de boca junior de argentina posterior a todo esto le ha dejado un mensaje de agradecimiento a lionel messi a través de su instagram